... Amigos, si me permiten presentarme, soy Cristian Martinoli, acompañado en esta ocasión del Dr. García, la eminencia futbolística del planeta. Saludos, señor Martinoli, qué gusto estar nuevamente aquí desparramando talento. Este partido, por supuesto, que va a estar ardiente. Ahora veamos la alineación de ambos equipos. Doctor, estamos a punto de que se dé la patada inicial. ¿Cómo ve el encuentro? Estoy cierto que ambos equipos han tenido suficientes pláticas técnicas y tácticas, así que espero que el juego sea controlado por los entrenadores. ¡Arrancamos el partido! Fuentes. Fuentes. Han malgastado sus opciones. La desliza a través de la defensiva. Muñez. Atención, que puede ser interesante. Buscó el espacio. Abrao, tiro de esquina. Va al centro. Dispara. ¡Gol! Ya van ganando uno por cero. Eso fue una precisión absoluta. El portero ya estaba vencido. No pudo hacer nada para atajar esa pelota. ¡Gol! Se vuelve a poner en juego el balón. Está uno a cero. Este gol es el control del partido, pero queda muchísimo tiempo por delante. Aquí viene con todo. Le pegan hacia el centro. ¡Gol! ¡Gol! Señoras y señores, aquí está el silbatazo. ¡Nos vamos al descanso! Bueno, no solo ganan por uno, sino que tampoco han dejado que el contrario dispare a gol. La defensa trabaja como todo un equipo compacto. El marcador nos invica uno por cero en los próximos 45 minutos. Habrá mucha emoción. ¡Gol! 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 Les quedan 45 minutos por delante para sacar el triunfo. ¡Gol! 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 Siguen sin conseguir el despeje correcto Ya lo tiene Silva Herrera Intenta un pase raso al espacio Se acerca a la línea de fondo Puede sacar el centro Así se hace Hay que arriesgar Estos tipos lo hicieron Y ya se metieron al partido Además, doctor, se está acabando el tiempo Herrera Silva La juega y filtra el balón Pasa por el medio La defensiva está a la altura Pero todavía tiene presión en contra Abra Corner Tiro de esquina, señor Martinoli Falta poco, están perdiendo Ahí va hasta el portero Vamos a ver si el portero es capaz de resolver esta situación Pito, pito el árbitro Final del partido Han ganado por la mínima Y eso se lo deben principalmente a la defensa Que ha estado espectacular Ambas defensivas y los porteros Anduvieron con Tokio el día de hoy Pero al final Todo se reduce a una acción de un segundo Y te llamabas Marta Adiós Después de esta emocionante jornada Nos despedimos Muchas gracias a nombre de García y Marti Voli Buenas noches Gracias por ver el video